Este es un hecho bastante histórico para nosotros y emblemático porque estamos propiciando el ambiente para la utilización de los vehículos eléctricos. Estamos propiciando la utilización de la energía limpia y renovable generada por Iteipú y Nacional y está al servicio del Paraguay, al servicio de nuestra ciudadanía. Y con esto que estamos realizando ahora, que es el primer paso para propiciar el ambiente de utilización de vehículos eléctricos. Así también dejamos a disposición dos vehículos eléctricos el día de hoy para que la gente pueda venir y acercarse a utilizar los vehículos eléctricos, conocer y tener la sensación de lo que es manejar un vehículo eléctrico, de tener cero emisión, de no sentir el ruido del motor, de no sentir el ruido ni estar aportando a la polución con la generación de dióxido de carbono. Tenemos cero emisión de ahora en adelante y seguiremos trabajando fuertemente y comprometidos con el medio ambiente, por medio de la tecnología, seguiremos desarrollando tecnología con Iteipú desde el parque y en asociación con diversas instituciones públicas. Y muchas gracias, don Ademá, a la presidenta por apoyarnos. Agradecidos con el apoyo de Iteipú. Poner a disposición del PTI y de la Iteipú y Nacional la mayor cantidad de estaciones de servicios petropar posibles para que la ciudadanía que opte por esto, que es lo que hoy todos sabemos está creciendo, el parque automotor eléctrico, poner a disposición la mayor cantidad de estaciones de servicios que cuenten con cargadores eléctricos para darle la opción a la ciudadanía de tener ambos combustibles. Y con eso también dar nuestra colaboración al medio ambiente. Presidenta, si vamos a contabilizar, digamos, o puntualizar los beneficios que traerán los vehículos eléctricos aquí en el país. Los beneficios son, ahora me acabo de subir, cero emisión de gases, cero emisión de sonido, no hace ningún tipo de ruido, es completamente amigable al medio ambiente. Así que los beneficios son múltiples. O sea, en todo el mundo esta ya es una tendencia, bueno, Petropar hoy está demostrando que va a acompañar.